Ito, Nomu!, tato, to' 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 to que no te veo, no te veo, no te veo, na tato Interní 7! Se pusieron la corona y le hermamos un tiroteo Una nota alta y de acá arriba no lo veo Lírico, la chatty quiere chocar que suban el deo Si el mono se les compara no le pare, yo la acus Tú eres mala sin vaqueo Y yo que chuchu y con la tedeo Mamá tú la has tetero fuera en el parqueo Les quitamos el bocineo con mi caba cuando sale del paseo Si fueras bachata yo fuera Romeo El guzado no entienda que yo vine en otros Flores Los players no me llamaron Pa' que revivense en posa Con canchelero, con un chiste que llejón En el baño, en la unidó, todos pasan el jabón